Jugando a enamorar, te enredas por las noches Entre historias que nunca tienes miedo Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Ay, nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrándome, no estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y bien fuerte ustedes Tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienes miedo Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Te enredas por las noches De hecho llorar Y que viva Quito bien fuerte Y que viva Quito bien fuerte La familia ¡Viva! Y como dice bien fuerte Y yo que te deseo a morir Ay, qué importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Ay, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Ay, qué bellos son tus celos de hombre Te sientes cada vez que me voy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Con quién? ¡La familia! Confiado tú te acercas a mí Y bebo de tus manos siempre Ay, eres tan bello y sensual Y no sé si me te hablo mejor de después Y yo que te deseo a morir Ay, qué importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar Ay, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué bello, bello Qué bello, bello ¡Viva Quito! ¡Viva! ¡Qué alegría, qué alegría tan grande estar en sus casas Celebrando, celebrando las fiestas capitalinas Así que por favor disfrute, baile con su familia Que esto es de la familia para la familia Por supuesto que sí, encantados Y me imagino que están en casa pero hecho fiesta Así, eso, sí debe ser Hoy en este último día, por supuesto, festejando la capital Que viva nuestro querido Quito Y que vive el Ecuador entero Muchas gracias por conectarse Y por seguir a la familia orquesta Eso viene Vamos a recordar algo de merengue sabroso Para que usted lo baile pegadito Tú serás la última vez que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado Mejor te olvido A mí creer todo lo que tú me hablas Que soy el hombre de tu vida y me amas Hoy en día actúas diferente No sé lo que tienes en mente Últimamente estás hackeando demasiado Con tus amigas y todo ese canal Por eso te revisé en la cartera El nombre de ese hombre en tus letras Empecé a temblar Porque tú me llegas tarde a casa con una cara Oh no Y empecé a sudar Sudar Pensando en ese porquí Y tú me lo devuelves así Hoy será la última vez que vuelva a creer En tus mentiras Hoy me alejaré de tu lado Vivirás en el pasado Mejor te olvido Y lloraré Y moriré Y sufriré Sin tu amor Y lloraré Y moriré No quiero seguir Sin tu amor Como algo sin ti De amor De amor Te siento triste, pues nunca llegó, nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento, haciendo mi corazón aguardaba Ayer me llegaste de ilusión, te hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño, empecé a sentir por ti, dije mi alma que verá, ha llegado Me equivoqué, me engañé, tu amor no era para mí Fuiste de espejismo en mi desierto de amor, yo vi, te amo con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar? Fuere el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay, no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera a mí Ay, necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste vivir Sigue tu recuerdo todo el tiempo, te escucho hasta en el silencio, no puedo vivir Me senté y pongo cubierto de más de nuestra mesa cada día Dime que no estás, mi mente niega esa verdad Igual que a mí, que me han dado por llegar temprano a casa Yo en tu puerta es que recuerdo que vivo en otro lugar Doy la espalda a media vuelta y me voy Y yo te veo Y yo te veo Atravese la ventana cuando te vas Y yo ahora no me dan ganas de decirle Quédate Ay, ¿por qué estamos durmiendo solos? Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando, no dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Habrán sabido A dormir juntitos Hay bien juntitos Y borrán lo que empañe nuestro amor A dormir juntitos Habrán sabido A dormir juntitos A dormir juntitos A dormir juntitos Y borrán lo que empañe nuestro amor ¡Ay, sabor! ¡Ay, sabor! De tus labios De tus labios De tus labios ¡Ay, sabor! No, mi, sabor! No, mi, sabor Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Mas a mí no me importa Besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy caro Pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado Que importa que yo muera por culpa de tu boca Pues yo te llevo dentro de mí, mi alma me destrozas Quiero quedarme contigo en el vicio de tus labios Dicen, déjame tu visión a mí en el vicio de tus labios Te entrega el vicio feliz, el vicio de tus labios Oh, 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 oh oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pégame tu vicio mami, pégame tu vicio No me importa si eres una perdida Si bebes tu fuma, esa es tu vida No me importa si eres una perdida Pero ven, déjame tu vicio El vicio de tus labios Sí, sí, sí ¡Que viva Quito! ¡Que viva! Eso es Sé definitivamente le están pasando genial en casa Igual nosotros acá estamos divertidísimos Creo que nos vamos de largo Así es que Sigamos, sigamos en esta fiesta Sigamos festejando la capital, por supuesto En su buena compañía Allá en esta transmisión Que definitivamente está a copar, a tope Todo el mundo conectado Y muchas gracias por ello Por apoyar al talento Muchísimas gracias a la municipalidad Y a todos a quienes Quienes hicieron posible Que estos eventos, por supuesto, se brinden Y un espacio espectacular para estos músicos Para nosotros quienes vivimos de esto Muchas gracias a quienes apoyan el arte Muchas gracias a todos Al municipio de Quito, por supuesto Un aplauso para ellos, muchas gracias Eso es Muchas gracias para Andrés Granda también Y todo el equipo de producción Así es De Actívate Comandado Sí señor Ok, vamos a seguir con más música Invitados, por supuesto A seguir bailando y disfrutando en casa Y esto viene Con mucho sabor para ustedes ¡Gracias! 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 Todo el mundo, desde la comodidad de sus casas, vamos a hacer este coro que se lo saben todos de cada uno a ustedes. Conmigo 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 To let you know you made it home To want nothing to be wrong My part-time lover It's just with me ugly delights To let you know tonight's an end For me and you My part-time lover We had all the conversation on the ground Don't see love But it's the song When I say Your feet They slow pours Benign Growing so wrong But feeling so right ¡Que viva, Jaquito, señores! ¡Que viva! No podía ser de otra manera Tenemos que irnos zapateando ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Qué dicen en la casa? ¿No se escuchan? ¿Nos vamos o nos quedamos? Eso Unita más Con mucho cariño Las que ustedes quieran Para que disfruten Hoy Vamos a celebrar a la carita de Dios ¡Que viva, Jaquito! ¡Que viva, Jaquito! ¡Que viva, Jaquito, sí, señor! Ahora sí, zapateando Y bailando Y bailando como debe ser Eso dice Así Y las palmas arriba Todo el mundo Las palmas arriba Allá en casita Las palmas arriba ¿Verdad? Eso, eso, eso Por favor, denle la vueltita A la esposa ya Y caballero, por supuesto Denle la vueltita Eso Que gire, que gire, que gire Que gire ¡Que bonito! Eso es Que vivan los cumpleaños Allá en la casa Que los festejen bien Eso es Ahora ¡Sí, sí, Jaquito! ¡Viva el Ecuador! ¡Que viva la salud de todos! ¡Sí, señor! Cuidarse todo el mundo Y a festejar Cómo no Zapateando Eso Hágale bullo al vecino Zapateando duro Eso ¡Eh, eh, 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 eh! Y los que no se cansan Por favor Con las manitos arriba Vamos Las palmas arriba Las palmas arriba Que suenen Eso ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Sí! Los metales De la orquesta La familia ¡Claro que sí! ¡Tú eres la trompeta! ¡Tú eres el trombón! ¡Tú eres el tacto! ¡Tú eres el tacto! ¡Tú eres el tacto! ¡Tú eres el tacto! Llega el momento De que usted le saque A bailar a su papito A su mamito A usted que esté en la casa Por favor Sáquenle a bailar A disfrutar Por favor ¡Viva Quito! ¡A míngelos! ¡Qué bonito! ¡Pero zapaté! ¡Zapaté! ¡Ey! 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 ¡Qué bonito! Así festejando a Quito Debe ser ¡Vamos a ver! ¡Viva Quito! ¡Que viva los quiteños! Y denle la vueltita, denle la vueltita Es el momento preciso para que usted allá en su casa busque el pañuelito Ahora si no hay pretexto Busque el pañuelito rápido en el cajón Y saque ese pañuelito, vamos Eso, arriba, 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 arriba Eso, el pañuelito, zapateadito Y, ¡epa! ¡Rico! 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 Siga bailando, siga bailando, siga gostando Y en el momento de que se tome un pintico, un cafetito Para que se siga bailando y siga bailando con nosotros La familia orquesta Y la vueltita Eso, con alegría todo el mundo en casa, eso, vamos a festejar ¡Sí! ¡Ahora! Muy bien Todo el mundo, ya vamos a preparar la ruedita en casa Así es que ya vaya ubicándose, mueva un poquito el sillón Y ya ármese para que haga la ruedita Tienen que girar esa rueda, no se olviden Después va el trencito, ¿sí es bien? Todo el mundo festejar eso, arriba, arriba, arriba ¡Con alegría! ¡Sí, señor! ¡Que viva aquí y tú! ¡Que viva! ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Gaso! ¡Sí! ¡Cómo lo baila el abuelito! ¡Cómo lo baila la abuelita! ¡Esto! ¡No se me canse! ¡No se me canse, por favor! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Ahora sí! Llegó el momento de que usted haga las palmitas bien fuerte, ¿ok? ¡Con las palmas arriba! ¡Que suenen las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! Todo el mundo, las palmas arriba ¡Que suenen! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Va a gritar bien fuerte usted! ¿Ok? ¡No la mujercita más duro, no! ¡Por igual! ¡Que viva aquí y tú! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Sabroso! ¡Energía! ¡Eso! ¡Sí, señor! ¡Para que lo bailen casita! ¡Qué bonito! ¡Esa! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Dele la vueltita! ¡Dele la vueltita! ¡Báil! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí! ¡Rico! Arriba, arriba, arriba Con ánimo, eso Sí señor Arriba Ahora sí, nos vamos Pero queremos invitarles a que sigan cantando y bailando con nosotros Sí señor, somos la familia orquesta Con cariño para todo el Ecuador y para nuestra querida capital Dice Firme Que viva Kiko Que viva y vamos a cantar A todo pulmón, ¿le parece? Como debe ser Por supuesto que sí Queremos nuevamente agradecer a quienes han hecho posible Este evento espectacular Para ser transmitido hasta sus hogares Muchas gracias a todos ustedes Somos la familia orquesta Y será hasta la próxima oportunidad Muchas gracias por dejarnos de entrar en sus hogares Pero nos vamos a ir cantando, ¿ok? Con ánimo, arriba Arriba, eso Yo soy el chullita quiteño La vida me paso encantado, para mí todo es un sueño, bajo ese mi cielo amado. Las lindas chiquillas quiteñas, son dueñas de mi corazón, no hay mujeres en el mundo, como nace mi canción. La Loma Grande y la Guaraba, son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El panesillo, la plaza grande, forman el sello incumplible de su majestad. Y un yanquiteño, eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Y un yanquiteño, tú constituyes a mi la joya de este guito colonial. ¡Aceleradito y zapateando! ¡Eso! ¡Chao, chao, chao! ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito, que se escuche! ¡Hey, hey, hey! ¡Fuerte y escucha! Bendiciones para todo en Ecuador. Un abrazo de nosotros, como una familia. ¡Que viva Quito! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Los mejores conciertos por fiestas de Quito llegan a tu casa en vivo y a la puerta. Los mejores artistas nacionales pasarán presentando sus espectáculos por todos los barrios para que disfrutes sin tener que salir de casa. ¡Que Quito viva! Este año las fiestas las vivimos en casa. No te relajes, usa la mascarilla. Quito grande otra vez. Autorización número 00975 CNE Elecciones Generales 2021 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.